Barcelona es poderosa La Gatica es María Ramos Cuba, qué linda es Cuba, yo me muero en La Habana Dice Yo me muero en La Habana Estran en el viejo Prado Colón Yo me muero en La Habana En Capitolio el templete Yo me muero en La Habana Y la catedral de mi Habana Yo me muero en La Habana Como la palma real Yo me muero en La Habana La ceiba y la ceibaraya Yo me muero en La Habana Yo me muero Mi Habana, mi Habana No la cambio por nada Yo me muero Vengo llegando Y arriba Con la música Y arriba El ritmo que no se acaba Y arriba Muy rico para gozar Y arriba Bailando Y arriba Y arriba Y todo el mundo huarachando Y arriba Esto acaba de empezar Y arriba Y arriba Saburay El DJ Y arriba Y arriba Pero que tendencia Pero que tendencia Y arriba Muy suelto Y arriba Muy suelto me llamo yo Y arriba La piraña ya está suelta Por eso vengo plantao Y el niño plantao Aquí estoy plantao Y el niño plantao